Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente Con una pasión, con una pasión tan fuerte Ahora sigo cantando y sigo gozando Yo sigo cantando y sigo gozando ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video